Fabio lo hizo un sonido, guambia, que nadie se banca de esto, hay que meterle huevo, si está sonando bien es porque él lo hizo Si está sonando mal también, también, obvio eso es lo bueno que tiene, tal que podés delegar toda la responsabilidad en una persona Mucho más fiel Y bueno, nada, entre cacas y flautas, hoy fue nuestro tercer recital Hoy somos los lienzos, los dejamos llamar los lince, hardcore por voz Este tema habla de un amor, un amor que tenemos nosotros que se llama hardcore Y bueno, le hicimos una canción Bueno, vamos Al salir del recital Me regaló un fanzine que nunca voy a ver Pero el arte está muy bien Nos volvimos a entrar En lo de Beverly Down Ya la voz está morir Todo el mundo feliz Teaba en pensar No me gustan Y para el cerebro Me la глаз Y para el cerebro Y para el cerebro Y para el cerebro Que te 저희가 Su disposición ¡Oh, oh, oh! Me regaló un fanzine que nunca voy a leer Pero el arte está muy bien Nos volvimos a encontrar En lo de ver felicidad Bailándonos está muy bien Y todo el mundo feliz Y me trajo el amor Un hombre y una flor Me dice que hay por favor Escucha, no estoy yo Me dice que hay por favor Escucha, no estoy yo Me dice que hay por favor Escucha, no estoy yo Me dice que hay por favor Escucha, no estoy yo Gracias, besito, mamá ¡Mamá! 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 ¡Mamá!